Descarta Claudia Sheinbaum, epidemia de influencia entre el nuevo grupo de migrantes aquí en la Ciudad de México. Informó que médicos de la Secretaría de Salud Capitalina ya tienden a por lo menos 200 personas supuestamente enfermas. La jefa de gobierno indicó que en el transcurso del día se espera la llegada de más migrantes al albergue instalado en el estadio Jesús Palillo Martínez, en la Magdalena Michuc. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.